buenas tardes estamos en el plantillo de café o lote de café llamado la ceiba en honor a un inmenso árbol que está en el plantillo el cual lo cuidamos como que fuéramos nosotros mismos esto que vemos acá es una variedad de café caturra también lo tenemos como catoya amarillo el cual da una excelente bebida podemos observar sus bandolas con bastante cosecha el cual de estas plantas que ya tienen una edad entre 12 a 15 años nos sirve para extraer nuevas plántulas lo hacemos de la manera siguiente primeramente escogemos las plantas que tienen mejor follaje más consistencia que tienen más carga que están más más robustas y seleccionamos los granos de la parte céntrica de cada bandola en este caso cuando todo esto están en su perfecto estado de madurez ya sea rojo o amarillo son recolectados y el centro y son llevados para ser procesados por aparte cuando se quiere extraer semilla pero en el caso del corte normal o pepena normal también le decimos recolección sólo se van a extraer de esta planta aquellos granos que cumplan las características de madura madurez completa el cual se recolecta de una manera evitando dañar la planta evitando quitarle hoja evitando arrancar con pedúnculo para evitar esto los cortadores deben de ser personas seleccionadas y capacitadas para evitar el deterioro muy precoz de la planta en este caso como les decía antes es una variedad caturra que también tenemos catoya amarillo el cual da excelente bebida además en esta altura que estamos a 1200 metros sobre el nivel del mar nos proporciona una excelente tasa con muy buena consistencia después vamos a ver lo que es el manejo ecológico y también cargando las tienen alrededor de 120 trucos voy a enseñar una plaga y traje la navaja pero lo voy a mostrar una plaga